Bueno, con la alta inflación que hemos tenido este año, una preocupación de muchas personas es cómo evitar que sus ahorros se devalúen con el aumento de los precios. Claro, y en la siguiente nota les vamos a contar los pros y contras de algunas alternativas, como por ejemplo, los depósitos a plazos o los fondos mutuos. Plata, plata y más plata. Últimamente todo se resume en pagar, comprar o ahorrar. Está difícil para ahorrar. Claro, el escenario no está fácil. Sin duda, pero de alguna forma, si puede, hay que hacerlo. Principalmente porque los tiempos no están para perder ni un solo peso. Por eso ponga atención si tiene un dinero por ahí ahorrado y sepa cuál es la forma más segura de invertir. Ya volvemos con Igor, pero mientras tanto le preguntamos a la gente si ha podido ahorrar y si es así, ¿dónde? Bueno, mi ahorro lo tengo fundamentalmente afuera en Estados Unidos. Nada de ahorro. No están los tiempos para ahorrar. Decidí hacer depósito a plazo para guardar para una posteridad. Toda la razón. Ahora la pregunta es, ¿dónde conviene invertir? Porque son varios los métodos. Por ejemplo, fondos mutuos, depósito a plazo, APB, cuenta 2, acciones, en fin. Si tiene 10 millones, ¿qué quiero hacer a futuro con esos 10 millones? ¿Para qué los quiero guardar o para qué quiero tener rentabilidad sobre esos fondos? Los depósitos a plazo hoy día son muy recomendables porque están en una tasa cercana entre 0,90 y el 1%. Y precisamente ese es el caso de Igor. Hace un tiempo guardó su dinero en depósito a plazo. ¿Y últimamente has visto que ha estado más rentable que meses anteriores? Sí, sí, al parecer sí. Claro, que han aumentado las tasas de interés, por lo tanto aumenta también el efecto en los depósitos a plazo. Las tasas de interés han aumentado exponencialmente, algo que nos suena muy conveniente, pero tiene un lado positivo. Los bancos están entregando mejores tasas base para el depósito a plazo. Los depósitos a plazo están entregando una rentabilidad que hace mucho tiempo no se veía, justamente porque la tasa de política monetaria, es decir, la tasa de interés que define el Banco Central, está extraordinariamente alta. Dicho esto, entonces hagamos el ejercicio. Supongamos que Igor tiene ahorrado 5 millones en el banco, con un depósito a plazo como lo tiene ahora a un plazo de 35 días y con una tasa del 0,91%, lo que en un mes ganaría sería cerca de 50 mil pesos y al año podría llegar casi a los 500 mil. Si ese mismo monto lo tuviera en un fondo mutuo a 30 días con una tasa que entregan los bancos y que es menor a un depósito a plazo, la ganancia sería de casi 40 mil pesos, pero acá hay que hacer un alto. Los fondos mutuos tienen una particularidad, son muy fáciles de entrar y muy fáciles de salir, pero no están garantizados y generalmente lo ofrecen a través de las correos y no necesariamente los bancos. Hay fondos mutuos que puede tomar la persona que sí puede perder su capital. No así con el depósito a plazo. Hagamos el ejercicio también con un ahorro previsional voluntario. Si la inversión mensual será de 200 mil pesos con una renta de un millón, al año ganaría 360 mil pesos, es decir, cerca de 30 mil pesos mensuales. Las tasas del crecimiento y la inflación van a dejar de ser tan altas como las veníamos conociendo, pero muy probablemente tampoco van a ser tan bajas como eran previo a la pandemia. Lo que quiere decir es que las tasas altas, al menos en unos meses más, van a continuar así, por lo que sigue conveniendo el depósito a plazo. Y además... Son muy seguros porque está dentro de lo que se llama el límite estatal de garantía a los depósitos. Por lo tanto, si lo deposita un depósito a plazo, está garantizado por el Estado. En algunos bancos el depósito a plazo se permite, además de pesos o dólar, en UEFE, lo que para los entendidos es incluso mejor. Con todo esto, el depósito a plazo, al menos hasta ahora, es el más conveniente si tiene dinero ahorrado, independiente del monto.